No quiero que te vayas Aún la noche es larga Cada momento nuestro Quisiera detenerlo En esta cama Qué largas son las horas Cuando tú te demoras Me vuelvo loco Esperarte me mata Amor quédate Quédate Quiero más de tus besos Necesito tu cuerpo Hazme el amor Mátame de placer Amor quédate Quédate Desearte Quédate 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 Quédate